El año fiscal federal no obedece al calendario gregoriano y por ello los ganadores del programa de lotería de visas 2022 ya disponibles en la página del Departamento de Estado podrán empezar su proceso desde octubre de 2021, una carrera contra reloj que empieza desde ya. Ir preparando la documentación, documentos civiles, pasaporte, títulos de secundaria, no antecedentes penales para que cuando le toque ya el momento de solicitar esa visa ya toda esa documentación esté en orden. Más allá de demostrar su educación secundaria los seleccionados también deberán comprobar requisitos de admisibilidad. Como por ejemplo permanencia ilegal anterior, fraude inmigratorio, presentación falsa a la ciudadanía americana, delitos contra la moral, todo eso serían motivos donde la persona aunque califique bajo la lotería mundial de visas, tal vez no obtenga la visa por ser declarado inadmisible al país. De ser ganador, buscar un abogado inmediatamente le podría ayudar a estar preparado ante un proceso con terminología engorrosa que si no se hace a tiempo lo podría dejar sin visa pues debe hacerse en el año fiscal en el que fue elegido. Y si usted no recibe esa visa a más tardar 30 de septiembre de 2022, la pierde para siempre. Entonces el tiempo es crucial. En el caso de los venezolanos que estén en su país y resulten ganadores, el proceso se realiza en Colombia ante la falta de embajada operativa en Venezuela. Aquellos que ya estén dentro de Estados Unidos podrán ajustar su estatus ante las autoridades inmigratorias. Si la persona se encuentra dentro de un estatus legal autorizado por inmigración, pudiera ajustar o pedir ese cambio de estatus a la residencia producto de ser seleccionado con la lotería de visas. Las estafas vinculadas a procesos como este están a la orden del día, por lo que autoridades y abogados de inmigración invitan a los ganadores de este sorteo a estar bien alertas en los lugares donde envían la información. En Florida y para Noticias TVB, Emanuel Villalobos. Gracias. Gracias. Gracias.